Un poco para aclarar con respecto a estas opciones que tenemos para evitar un posible contagio de VIH, hay dos formas, dos tipos de tratamiento que se pueden hacer. Uno se llama pre-profilaxis pre-exposición y otro se llama profilaxis post-exposición. Cuando una persona ha tenido un contacto claro con un paciente probablemente de VIH o que ya tenga el diagnóstico, uno le puede hacer un tratamiento por 28 días para evitar ese contagio. Siempre lo más importante es cuanto antes se empiece el tratamiento, más efectiva es la medicación. Hay que empezarlo dentro de las dos horas hasta las 48 horas del posible contagio. ¿El tratamiento del POTS se lleva adelante aquí en el hospital? Sí, es un tratamiento que se hace en toda Argentina y es gratuito a través del Plan Nacional y lo hemos indicado sobre todo en casos de abuso y en parejas cero discordantes. Siempre hay que hacer los análisis correspondientes y un seguimiento después de terminar este tratamiento para verificar si ha habido contagio o no. ¿Cómo es este tratamiento de 28 días que sí se hace en la Argentina? El tratamiento de 28 días son, dependiendo del riesgo, son uno o dos comprimidos por día con seguimientos por laboratorio para controlar seguramente alguna reacción adversa que pueda aparecer en la medicación, pero es un tratamiento que tiene que ser controlado por un especialista. ¿Los resultados suelen ser siempre positivos o por ahí hay fallas? No, no, es un tratamiento altamente efectivo. De por sí la posibilidad de transmisión por este tipo de contacto suele ser baja, pero con el tratamiento tiene una efectividad del 100% de protección.